Noticieros, Rancherita del Aire. Reconocen el trabajo de enfermeros y enfermeras en el Hospital General de la Secretaría de Salud. El 90% ya aceptó aplicarse la vacuna de COVID-19, indicó el jefe del Departamento de Enfermería, Víctor Merced Olivares Martínez. En mayo, el 12 de mayo, a nivel federal, entonces ahorita por lo pronto es un pequeño homenaje por tradición del 6 de Reyes. ¿Cuánto es el personal que trabaja como enfermero aquí en el hospital? ¿Cuántos son los enfermeros? Somos 189 enfermeros, contando enfermeros de área COVID y área no COVID. ¿Ahorita ya se aplicaron todos la vacuna? ¿Todos la aceptaron? El día de hoy está por concluir la etapa de vacunación. Ahorita están unos compañeros, los últimos 20 se están vacunando y por la tarde, a la 1 de la tarde, van 6 nada más que estaban pendientes. El resto del personal ya se vacunó. ¿Han estado aceptándolo todos? Tenemos un porcentaje de aceptación de un 90% de los compañeros de trabajadores. Otros son por indicaciones médicas o contraindicaciones a la aplicación del biológico que no se están pudiendo vacunar. ¿Cuántos años tiene trabajando el que es más antiguo aquí? El que es más antiguo tiene 32 años de servicio. Una de las compañeras más antiguas que está por jubilarse.